Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del serie F Tributo Special que será ni más ni menos para los Maserati Modelo Ghibli y Levante y bueno, como sabemos esto ha acabado rinden honores a María Teresa de Filipis, la primera mujer en clasificarse para un gran premio foro. Fórmula 1 y que lo hizo precisamente con un Maserati Modelo 250F y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz italiana Maserati anunció el lanzamiento de una serie especial F Tributo Special Edition para dos de sus coches más importantes, el sedán Ghibli, el sedán deportivo Ghibli y el todoterreno deportivo Levante y bueno, ambos modelos, poseen un trasfondo importante porque se lanzan para conmemorar una de las proezas más importantes del automovilismo deportivo y nosotros que la clasificación por primera vez en la historia de una mujer en un gran premio Fórmula 1, la mujer protagonista cuyo tenía como nombre María Teresa de Filipis y lo consiguió a los mandos de un monoplaza Maserati Modelo 250F y bueno, 67 octubre después de aquel hito. Eso rinde, con eso Maserati rinde homenaje a su piloto con la que, con esta versión limitada que trae consigo muchos y variados toques de color y bueno, el más importante y evidente recae en la carrocería porque tanto el modelo Ghibli como el Levante F Tributo, especie de bicho, solamente está disponible con color gris, grillo opaco o naranja, aranjo débil, pero cada uno posee sus particularidades y bueno, se encuentra ante una terminación bastante exclusiva que realza el lado más premium de estos dos coches, si bien es cierto que a nivel visual sí que aportan ciertos componentes racing, pero solamente a eso porque no existen cambios mecánicos y bueno, en el caso de optar por el aranjo débil, las llantas de 21 pulgadas son de tipo anteo y posee detalles en las mismas con azul cobalto, incluido el emblema específico del guardabarros y bueno, y el emblema del tridente de esta marca en el pilar posterior y bueno, el grillo opaco también posee 21 pulgadas pero de titanio y los detalles se alternan en color azul cobalto y naranja, bueno, ups, ¿dónde me quedé? a ver, ¿dónde me quedé? bueno, ¿dónde me quedé? bueno, acá bueno, de momento no existe precio no existe comunicado precio para cada uno de estos coches ni tampoco se encuentran disponibles en el configurador de la marca automotriz del tridente al menos por el momento y bueno se estima que estos modelos se sitúan entre los niveles Modena y Modena y Trofeo con un PPP, con un PPP, eso quiere decir aproximado de unos 155 millones, mil euros en el caso del sedán y para el todoterreno 175 millones de euros y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao chau